Muy buenas a todos, seguimos con Assassin's Creed Odyssey Y en esta ocasión, seguimos con el barco Ya me he desbugueado, hice un viaje rápido a un sitio Volví al barco, así que seguimos en la darastea Y antes de llegar a Focia, esta zona de aquí Lo que quiero poner... Poner, no, quiero venirme a esta isla Que tenemos una misión, la vida pirata de Barnabas No sé, nivel recomendado 10 Tenemos 11, con lo cual no nos viene nada mal Así que vamos a esta isla a ver que nos depara Venga, dale ahí con los remos Poco se comenta Vale, por despacito, venga Iba a decir que poco se comenta y se rumorea Como bugeamos el juego, eh Agüita Si Se os estoy yendo para la izquierda Y el barco se va solo hacia la derecha ¿Me explicas el por qué? Venga Mira como se estrellan ahí los barcos unos con otros Madre mía, niño A ver, ¿se van o nos ataca? Nos ataca Ojo, eso te ha dolido, eh Ojo que nos inviste Uf, que culpa nos ha hecho, ¿no? Venga, uno fuera Ahora vamos a por el otro Vale, hay que mejorar el barco en breves, eh Calma, calma Vamos, vamos, vamos Hay que reventarles Vamos, vamos Que estamos en la mierda Les tenemos Vale, vale, vale Que si vamos a rematarlo Dice Vamos Vale, ese es el chungo A ver No quiero bugearme, ¿vale? ¿Ya? ¿Ya? ¿Saltamos ya? Venga, esa es la buena Venga Que me toca bailar Con la más fea, ¿no? Ojo Ojo como va ahí con las dos Vale Vale No, cuidado ¿Te tiro abajo? Venga Vamos, crack A ver si sube tu compadre Ojo Que con el agua ¿Hacemos un combate en el agua? Nah Te reviento y a tu casa Esa es la buena Esa es la buena ¿Hay cofres o algo? Venga Corre rápido Antes de que me vuelva a bugear Vale Sube rápido Controlamos el puente Venga Por el siguiente Esto les va a enseñar A meterse conmigo Dios Opuelco Opuelco Vamos Vamos Muchachos Abordémosles Salta ahí del tirón Vamos Uh, si ya está aquí La otra dándole duro A todos Yo también quiero darles A todos Ya está Del tirón, ¿no? Venga Vale Hay que mejorar el barco Porque Agüita 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 Venga Todos a sus puestos Madre mía Como luchamos Esto es increíble Cogemos los restos Cogemos los restos A ver No puedo ir más de aquí ¿No? Venga Vamos a ver Vamos ahí A ver ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué misión tenemos aquí? Que mía Que llego con la ola Que llego con la ola Que llego con la ola ¡Eh! Venga, eh Para arriba ¡Hup! Que te ayude Te lo ruego Menos mal que has venido ¿Qué eres? ¿Qué es? Los piratas mataron a casi todos Y se llevaron a mi hermano Tienes que ayudarlo A ver eso A ver eso Tragmas No pienso jugarme el cuello Ni el barco Por el hermano De un marinero Claro A no ser que haya Tragmas de por medio No soy marinero Soy carpintero Mi hermano también Mi padre nos enseñó En nuestro barco Nos vendría bien Un carpintero Claro colega Eso está hecho A ver Eh ¿Qué me puedes contar? Vale ¿Dónde encontramos a los piratas? Hay una isla Al oeste de Beocia Y al sur del monte Helicón Dicen que zarpan desde allí Al oeste Vale Encontraremos a los piratas Y salvaremos a tu hermano Vale Por cierto Vamos Tenemos vista ya la isla Vamos a hacer una cosa Vamos a usar al pajarraco Vale Que hay un par de cosas que ve Menudo pozaco hay ahí ¿No? Vale Hay un par de cosas secretas Vamos a investigar la isla Del tirón Vamos a ello Menuda tormenta Está cayendo Loco Ahí la ha olvidado Ahí lo tenemos 90 de experiencia de gratis Y en la cueva Otros 90 180 Del tirón Más tres tesoros Ojo Vale Bueno ¿No querías bajar? Pues del tirón Hay uno abajo Otro ahí Y ha dicho que son tres tesoros E Icaro no está disponible ¡Abajo! El otro estará en el fondo del mar Muy bien Esto está Qué luz Vale Tenemos uno Un arco Generoso Generoso Aquí hay otro Qué grande Detrás de la cascada Me falta Un último Vamos a subir por ahí Arriba ¿No sube por aquí? Por algún lado Subirás Unas piedras Con un ojo Aquí sube Y aquí nada Y vine de allí Arriba Por algún lado Habrá que salir Vale A trepar toca Menuda movida Necesito trepar Esa está buena Venga No Por aquí no se puede Bájate Sube ¡Ay! ¡Giro! ¡Ay! Gira a la derecha Ahí Voy a ver si sube por aquí No Y por aquí Tampoco Todo va a estar complicado ¿Eh? A ver Echemos un vistazo Allí arriba A ver A ver A ver ¡Fuh! Vale Vamos a ver Tiene que haber alguna salida Si no es por arriba Que puede que sí Tiene que ser por abajo De verdad Aquí he cogido esto Pero no he seguido Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Esa es la buena Esa es la buena ¡Ojo! ¿Ojo? ¿Qué hay ahí, loco? Menudo empujón Nos hemos llevado Pues nada Seguiremos adelante Vale Madre mía, niño Menudo sustaco Digo, aparece un gigante O algo de eso Otra vez al agua Vale Sigue, sigue No te pares, muchacha Menuda movida Menuda movida de cueva Bueno Pues hemos encontrado Dos tesoros De los tres posibles Teniendo en cuenta De que no podemos Atravesar No sé qué zona Vale Hemos salido Al otro lado De De la isla ¿No? Pero mi caballo No me abandona Nunca Mira El mejor caballo Del mundo Sale de todos los lados Dele Igual de dónde está Ojo Madreta Gratis Menudo tormentón Está cayendo Vale Mi barco Está tal que allí Vamos por la orilla Vamos Qué buena ha sido esa ¿Eh? Esa no lo esperabais Madre mía Qué salto Venga Llegamos al barco Ojo Aquí hay gente Aquí la palma ¿Eh? Venga Vamos Chavales Ya está La cosa está resuelta Vámonos de aquí Vamos a coger Estos restos primeros Vale Todos los restos Ok Y ahora vamos a ver ¿Dónde tenemos que ir a rescatar Los piratillas? La isla olvidada Bueno La dejamos en stand-by Esto La vida pirata Barnabas Unos piratas Habrán descubierto Que el hermano Nunca el pin Vale Aquí 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 Esta es la buena Tenemos que ir ahí No me había dado cuenta Carac Por de momento Media vuelta Gira Gira entero Gira entero Gíralo ahí Gíralo ahí Vámonos Ya que nos está cayendo Loco Menú tormentón Vámonos 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 Icaro hijo Sé que está lloviendo Crack Pero te necesito Encuéntrame Todo lo que haya ¿Eso qué son? Ojo No seré yo Madre mía ¿Se pelean por qué? Vale Ok ¿Ves así, Icaro? A ver chavales Aguanta que ahora vengo Isla pirata Vamos a subir por aquí Vale Tenemos que liberar al hermano ¿Vale? A lo que quiere decir Que con Si lo podemos hacer en silencio Se irá la leche ¿Vale? Aunque bueno A ver Teniendo en cuenta que Ojo Ahí está el hermano Vale No sé si es el hermano ¿No? No Ubicación completada Madre mía Madre mía Madre mía Que rápido me muevo ¿Eh? Dios Que a mí no me empujes Que te reviento A ver Arquerito Acabo de romper ya La puerta del hermano Dios Oh, te da una ¿Qué vas a ir? ¿Al fondo del mar? ¿Quieres ir al fondo del mar? Toma Toma Al fondo del mar Pesado Cansino ¿Este? Espérate Que hablo contigo ¿Dónde vas? Vale Ok Bueno Tenemos más o menos Todo controlado ¿No? Nos faltan Lo que viene a ser Ojo Una cremilla Está ahí Tiene mi trozo Venga Vámonos ¿Y cómo te llevo hasta el barco? ¿Me puedo llevar nadando? No, no, no Cógele 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios Que le he perdido ¿Dónde está el hermano? Uf Que susto, chaval Vale O sea que tengo que ir a por el barco Traerlo aquí Y luego traerte a ti ¿No? Venga Pues lo hacemos así A mí me da igual A ver Gira, gira, gira Vale Esa es la buena Dios, qué susto Cuando se me ha caído el agua Digo, ya la he perdido Digo, pobrecillo Que le he perdido Vale Ven aquí, crack Que casi te ahogo Ojo Hay tiburones ahí abajo Vale, a ver Si yo te dejo aquí ahora muy cuidado Esa es la buena Esa es la buena A ver Eso es, eso Mira los tiburones, eh Cómo molan los tiburones Y ahora cómo te dejo yo mi barco grande Si se puede saber No te puedo llevar en el barco grande A ver, ¿puedo intentar una cosa? Si yo te cojo aquí Y no puedo trepar, ¿no? No, pues nada Hay que llevarte a nado O sea, a nado en barquita En barcucha Lo que viene a ser En barcucha Y con tiburones, ¿no? Qué divertido va a ser esto Vale El barco estaría por aquí Más o menos Vamos a hacer una cosa Vamos a ir bordeando Y en el momento propicio Pues tiramos todo recto Menudo barquita Tengo que llevarle Vale, vamos a ver Vale, ahí está el barco Lo estoy viendo ya Cuidado con las olas Venga, vamos a ello Grupo de delfines Venga, del tilón Sin miedo ¿Quién dijo miedo? Va Venga Vamos Pues ya me dirás tú ¿Cómo lo hacemos si no? ¿Estoy llegando? No hay problema Estoy llegando Vale, ahí ballenas al fondo Pero están al fondo Vale, llegamos Llegamos Uff Digo, en un momento dado Digo, buh Hasta que me lían Pero nada, nada Hemos trufado Hemos trufado Mira cómo sumó el barquito Con las olitas Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Un poquito más Venga Encalla Encalla Ahí estamos A ver, crack No sé cómo decírtelo Tengo aquí a tu hermano Y allí a mi caballo ¡Diale! Quédate por aquí, crack Custodiale ¿Dónde está? Escoltar al objetivo Hasta un lugar seguro ¿Y dónde es ese lugar seguro, tío? ¿Dónde está? Ah, el loro ¿Y dónde es el lugar seguro? A ver La vida pirata No sé No te parece suficientemente seguro Este sitio Ojo Que tuve que llevarle allí Bueno, 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 bueno Loco ¿Dónde? Vamos, vamos Vale Sí, pero en mi caballo nadar No nada, ¿sabes? Ok Vale Pues nada Hay que volver Nada Hay que volver ¿Lo que hemos hecho? Sí Pues no ha servido de nada Venga Gira la barca Antes de que no se nos fuegue Que se está poniendo aquí marejada Vamos que se nos está embaraveciendo el agua Pues voy a ir directo del tirón Para allá Antes de que se nos ponga el mar Chungo Pues nada Hay que llevarlo allí Pues fíjate Si estamos allí O sea Nada Tú tranquila Tú sigue del tirón Mira Además hay tiburones aquí al lado ¿Sabes? Mira que tiburón Madre mía Ha sido más grande que el barco Tiburón 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 Déjame en paz Lárgate por allí Tiburón Lárgate por allí Vale O sea que tengo que llevarle Eso Donde estaba Al mismo lado Y yo me lo llevaba Con el hermano Directamente del tirón Bueno, bueno Que cosas me pasan Y debajo de la isla Hay dos cofres A ver Bajamos Trincamos Trincale No 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 Debo tener cuidado Ahí Ven Ven acá para acá Y hay que llevarle arriba ¿No? Pues arriba le llevamos Si lo llevas a ver antes Ojo como ha trepado ahora Me envía a tu hermano Ese idiota Siempre envía a otros A hacer el trabajo sucio ¿Es muy grave? Saldrás adelante, hombre Te pondrás bien Eres muy amable Mientes Pero eres amable ¿Qué quieres que le diga a tu hermano? Dile al idiota de mi hermano Que... Que... Que la he palmado Vale Pues se lo diré Vale Informada A ver, crack Ahí te quedas Haciendo compañía al otro Bueno Pues no hemos podido llegar a salvarle Que este le va a hacer La vida dura La vida es dura Y quiero ver los cofres que hay aquí abajo Tira para abajo Tiene que haber alguna cueva o algo Porque marca dos cofres Y nadando así Voy mucho más rápido A ver dónde los marca Ahí abajo No había ninguna cueva Ni nada ¿No? ¿No? Ojo tiburones Vale, vale Vale Ojo tiburones Roba el tesoro Dice Verás que rápido voy a salir hacia arriba Ojo tiburones loco Vale, nada, nada Ojo que hay un barco hundido Baja, baja, baja Dale duro, duro Venga, hacia arriba, hacia arriba Me voy a ahogar Como si no hubiese un mañana Vamos Vamos Saquea, saquea, saquea Y ahora Debo volver a la superficie Y aquí no hay oxígeno, ¿no? No hay problema No hay problema ¿Y sabéis por qué? Porque mira Ahora hago una de... Viaje rápido ¡El truco del almendruco! ¡El truco del almendruco! Y así es como se bucea hasta el fondo del mar Sin ahogarte Qué grande soy, ¿eh? ¡Qué grande soy! Venga Sí, pero espera Que tenemos que hablar con el hermano ¿Qué? Quieto, quieto, quieto ¿Qué haces? Claro Los pongáis tensos Los pongáis tensos A ver ¿Encontraste a mi hermano? Sí ¿Dónde está? Muerto No ha sobrevivido Lo siento No, no, no Malditos sean los dioses No había dioses en el barco Solo piratas Le supliqué que hiciese este viaje Odiaba el mar Una lanza en la mano me suele ayudar a olvidar el dolor Pondremos un martillo en la tuya Si cumples tu palabra Por supuesto Aquí ya no tengo nada que hacer Vale Nuevo lugar teniente Vamos a hacer una cosa Vamos a mejorar Porque si no No podemos coger más Así que son 130 Dos tablillas Vale Por cierto Las tablillas Bueno, se me quitan de aquí Pero no del inventario total Vale Aquí podemos poner otro Que vamos a poner Defensa del barco Le asignamos Y listo, ¿no? Que listo Ahí lo tenemos Sí, señor Vale Vamos a gastar un poquito En mejorar el barco Dice La tripulación se defiende Mejor El minuto Puedes reclutar dos lugartenientes Vale Vamos a mejorar Un poquito Lo que viene a ser A ver Las flechas aumentan el daño Infligen Y crear un punto débil Más rápido 130 Dos tablillas Vamos a mejorar Las flechas Vale Vamos a mejorar Los arqueros Que es lo que Principalmente utilizamos 105 60 105 Necesitamos más madera Y una de jabalinas Y necesito más madera Ok Vale Pues de momento El barco se queda tal que así Luego mejoraremos también El espolón Para darle más rienda suerte A lo nuestro Ojo Que tenemos aquí desbloqueado Mascarón del león Pues nada Le ponemos Mascarón del león Aquí tripulación Nada Y aquí Nada No Perfecto Vale Pues ni tan mal Vale Vamos a ver Siguiente objetivo Llegamos ya por fin A focida Llegar a focida Es nuestro siguiente objetivo Que sería aquí Que es donde tenemos Las misiones Esto es Playa Bueno Vamos a venir aquí Y ya vemos a ver Donde atracamos A ver Asumimos el mando Venga chavales Démosle duro Vamos a bordear la isla Y vamos a ir hacia la derecha A estribor Vamos 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 Venga Dale duro Restos Restos pa' mi Que necesito la madera Vamos Mucha madera Necesito Así que ahora De oro vamos bien Necesito madera Con lo cual Todas las armas Armaduras Y demás Las voy a deshacer Porque todas me dan Siempre algo de maderita Así que a partir de ahora Las desaré En vez de venderlas Para que me den Madera 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 Vale Por allí veo luces Así que no será Una mala zona Para embarcar O desembarcar Más bien A la izquierda Veo el aislito También luces Vale La zona de la derecha Pertenece A un lugar Más peligroso Por así decirlo Que requiere más nivel La zona de la izquierda Es donde vamos A Fócida Vamos a echar un vistacillo Lo cogemos Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa Vale Toda esta zona Es la que estamos viendo Vale Fócida Sin tripulación Nivel 11 Vale Esto pertenece a Fócida Todo, ¿no? Ah, vale Pertenece a toda Fócida Vale, entonces Sí, 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 sí Vale, vamos del tiro Venga Dale un buen giro Ahí Ahí lo tienes Ya cuando me acerque Me hará obligatoriamente Bajar los remos Bueno Ya lo bajo yo ¿Investimos? Venga Ahí, acoplando Chavales Perfecto Vale Descansar Tomamos un permiso Que vamos a estar aquí Un tiempecillo Pues llegamos a Fócida Vale, ¿esto qué es? Una misión será o algo No lo sé Vale, sube para arriba Rápidamente hacia arriba Y enséñame todo lo que haya en Fócida Vale Ahí hay un sitio Con mucha gente Ok Bueno, pues esto es Fócida Desde el aire Nosotros hemos atracado Allí Tenemos que ir hasta allí Para una de las misiones Vale Igualmente Esto estará controlado Por los atenienses Desde ahí Vamos a controlar Todo el mapa Que vendremos a buscarlo Ahora Ok Vale Sin más Venga Para un primer vistazo Está bien la cosa Vale Empecemos pues Vale Tenemos aquí la estatua Recuerdo que Madermi habló de Cierra Y de las guerras sagradas Me pregunto si vendría A Cierra No lo sé Adiós Bueno, antes de hacer todo eso Espera, espera Al borde del agua Nivel recomendado 10 Ayúdame A los malditos Bandidos Ofrezco recompensas Vale, vale, vale Bueno, eso ya Las iré haciendo yo Tranquilamente Porque son muchas Espera, espera Caraca Baja, baja Baja Este es el de Tal, ¿no? Vale El garito de llanos Ojo Este va con un lobo Vale, esos son mercenarios De hecho Si cojo a Icaro Me dice información de él Aglaya la resplandeciente Vale Bueno, vamos a lo que vamos Un pueblo muy guay Con mucha gente Eso que estamos de noche Vale, primera misión Empecemos con algo ¿Qué problema tienes? ¿Y con qué no tengo yo un problema? Con el oráculo para empezar Con el mar para seguir Y mejor no te hablo de mi tripulación ¿Tienes algún asunto con el oráculo? Estás muy lejos de Telfos Tuve asuntos Asuntos que no son asunto tuyo No quiero comprar una mercenaria Si necesito algo Es la ayuda de los dioses O encárgate tú de hacerlo Yo soy una diosa Mira, mira ¿Necesitas un dios? Yo soy lo más parecido Al menos eres ingeniosa Ha sido un buen golpe Eso lo admito ¿Quién eres tú? Galena Capitana del diente de tiburón ¿El diente de tiburón es tu barco? ¿Tengo pinta de pescadora? Yo llevo un navío No un barco Solo era una pregunta He venido a ayudar Cálmate No es culpa tuya Después de mis asuntos con el oráculo Vine a reunirme con mi navío y mi tripulación Eso fue hace un día Y no aparecen por ninguna parte ¿Y dónde está tu navío? No estaría aquí si lo supiera ¿No te parece? Vale Lo diré de otra forma ¿Dónde tendría que estar? Bueno Envié a mi chica Jiqué Unos peregrinos se encallaron por estos bajíos y... Decidimos ayudarlos más o menos ¿Tú chica? Sí La mejor ayudante que he tenido jamás Mira Encuentra mi nave Y a mi jiqué Y te pagaré Voy a descubrir qué ha pasado Y te los devolveré Vale Ya tenemos una cosa por donde empezar ¿No sabes a dónde pueden haber ido? En la costa sureste se puede ganar mucho Hay una cala donde emboscamos a los peregrinos ricos perdidos Eres una pirata ¿Y qué pasa si lo soy? Soy la pirata que te va a pagar Además No solo soy pirata Más que nada Es un pasatiempo Un pasatiempo ¿Seguro que la tripulación no se amotinó y huyó? No con mi jiqué al timón Además No les he llegado a pagar su parte del último viaje No se irían sin cobrarla Lo mismo se ha mosqueado porque no les ha pagado Describe a jiqué Es hermosa Vaya que sí Besa como el verano Desde que la vi por primera vez Me la quise comer entera Eso no ayuda Vale Tiene el pelo de color de los cuervos Y un precioso brazalete que le regalé Nunca se lo quita Los encontraré y volveré en cuanto pueda Que les den A todos Dioses, oráculos y sobre todo Vale Vale Ok, 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 ok Bueno pues ya tenemos la primera misión Que es encontrar a jiqué y su tripulación Que al parecer Atracar O ayudar a alguien que había quedado atascado Para atacarles O quitarles todo O robarles Como sea Como sea Con mucha de menos Corre por los caos ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Muy! Aquí lo tengo Vamos para arriba Y vamos a sincronizar todo este Sitio de reposo Sincroniza Ok Pues lo tenemos Sitio sincronizado Viaje rápido Activado Aquí lo tenemos El garito De llanos Uf Estamos rezando ya el 12 Madre mía Subimos de niveles aquí Como la espumilla Vale Bueno pues la cosa es la siguiente Tenemos una misión por aquí Que es la del El penor Menos nombrecillo lleva Y luego Hay una cala aquí cerca La cala será esta Habrá que acercarse Tengo una Vale Si todo esto Todo esto pertenece También a Focida Ok Entonces La cala es esta Perfecto Vale Pues ya sabéis Como suelo funcionar yo Vamos a ver Estos tres trozos de aquí Ampliamos toda esta zona Entregamos la misión Vemos que nos cuenta Y después ya nos podemos venir A esta zona de aquí Limpiamos todo Hacemos las misiones Sincronizamos Para que sea todo más rápido Y sencillo Uf Aquí está todavía en guerra Ejército invasor Ejército defensor Bueno aquí van Como siempre Bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí Va a ser un buen momento Y en el próximo episodio más Adiós Chao Chao